Buenas amigos, amigas, estamos aquí una vez más suscriptores, suscriptoras con Batesport, suscriptor, amigo, colaborador, desde hoy, y vamos a grabar como, como veis tengo el DMO, tengo modo directo arriba, subí el último vídeo quitando, no un masterpatch porque ya existía eso, el móvil, el pulso, el criminal, el parche que han metido, quitando ese, los directos, el anterior, el DMO, bueno, lo tengo puesto, os voy a enseñar como pasar a Avenger con el DMO, vale, el amigo, el que quiere recibirlo, nuestro compañero Oscar, va a entrar, o va a solicitar, si quiere solicitarlo y no entrar, da igual, o sea, mejor, porque ya que está fuera, lo que hay que hacer es que tenga el Avenger fuera y que le esté dentro, que le esté dentro, no donde normalmente esté el Avenger, que esté un poco más retirado mirando donde aparece el Avenger, porque nosotros, los que se lo pasamos, el que se lo pasamos, mejor dicho, se lo va, le vamos a meter el nuestro a él, para que él se suba, bueno, él va a pedir, va a solicitar su Avenger aquí fuera, se va a meter dentro de las instalaciones y va a esperar, no, no, no vaya a por él, no hace falta 20 locos, perdona, no te lo dije antes, déjame el coche, tú tienes que entrar en las instalaciones y esperar a ver mi Avenger, es que Batesport nunca ha recibido el Avenger y no le he dicho tampoco, como es tan fácil esto no, él ha solicitado su Avenger fuera, vale, y se va a meter dentro, estaba pensando en otra cosa, se va a meter dentro a esperar a ver mi Avenger y no os quedéis, ya os digo, donde normalmente esté el Avenger, esperaros por el medio de la zona esa donde baja el ascensor, lo que digo yo, y como veis, mirad, y mirando hacia la Avenger, como veis, yo tengo que hacer el teleport, yo abro options online, aquí a mis instalaciones, al lado, no marquéis encima, no vaya a ser que os teletransporte dentro o debajo del mapa, vale, aquí al ladito, que no marque que está pinchada, veis, apretáis X, círculo, 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 mantenemos, botón táctil y abre el menú de interacción, ¿no?, y aquí apretamos X en destino, si pone personalizada 1, personalizada 2, pone otra cosa, pues le dais flecha derecha, flecha izquierda, hasta que ponga destino, ¿vale?, apretamos en destino y nos teletransportamos allí, ¿vale?, una vez allí, lo que vamos a hacer es entrar a nuestras instalaciones y en el punto que os voy a decir, ¿vale?, que me enseñó un buen amigo mío, General Colors, GTA V5 que reparte coche, ya lo sabéis, que le ayudo, ¿vale?, en el punto este lo vamos a marcar ya para siempre, mirad, hasta que marquemos otra cosa encima, nos metemos en nuestras instalaciones andando, yo lo hago así, traes con un coche y luego círculo y aquí no pasará nada, pero como tengo el DMO, yo no hago cosas raras, hago lo que veo que va funcionando, os lo digo y lo voy haciendo y probando cosas, voy a subir también como sacar indumentaria, si no me lo parchan antes, porque quiero subiros esto, y cómo pasar vehículos, qué vehículos se pueden, cuáles no, ¿vale?, lo grabaré esta noche de esta madrugada también si puedo y lo subiré, entonces una vez aquí mirad bien qué punto es, ¿vale?, aquí donde hace la curva, ¿vale?, donde hace la curva nos vamos a poner lo más centrado al medio, hace falta que sacéis un metro y miráis la tele, pero lo más posible al medio, y la flecha yo la pongo mirando hacia el norte, ¿veis?, la N del norte, la flechita mirando ahí, ¿vale?, ahí, pero no con la cámara, sino con el joystick de mover el muñeco, ¿eh?, ¿veis?, que no tenéis que mover la cámara, no, no, la cámara quieta y la flecha que apunta al norte, ¿vale?, a ver, ahí, vosotros mirad al frente al Kanyali, ¿veis?, el Kanyali, pues ahí, en la línea amarilla que estáis viendo abajo, no me lío más, Kanyali, ¿veis?, línea amarilla, aquí abrimos menú de interacción, aquí lo tenemos bugueado, pero se ve bien, tenemos que ponernos, yo personalizada uno o personalizada dos, son los dos sitios que tenéis para guardar un marcado fijo, un teleport fijo, ¿vale?, aparte de los que tiene aquí marcado ya Rockstar, que ya pone nombres, Galeta, Montegordo, ¿vale?, personalizada uno o personalizada dos, personalizada uno lo hago yo esto, ¿vale?, aprieto al triángulo, cuando estamos aquí, veis que pone seleccionar ubicación abajo, triángulo, ¿vale?, ahora simplemente ya lo hemos apretado, yo le espamié un poquito, para asegurar, ya sabéis, sacamos el Avenger, y lo dejamos aquí en el lado, ¿vale?, bueno, lo dejamos aquí, yo no lo dejo encima el punto, no lo suelo dejar encima de punto de las instalaciones ni nada, lo dejo aquí en un ladito, y ahora es muy sencillo, él está dentro de las instalaciones mirando hacia el Avenger, ¿vale?, nosotros nos subimos a nuestro Avenger aquí fuera, mirad qué sencillo es esto, se cierra la puerta, yo lo hago así, si alguien se baja antes, yo lo hago así, ¿vale?, ahora triángulo, abro menú interacción, X, en personalizada uno, que se me va a poner directo, él ve el Avenger, Oscar, súbete al Avenger, sí, Oscar, súbete a la Avenger, flecha derecha, hay veces que no deja flecha derecha, pues iremos, sacaremos el centro de operaciones, volveremos a la Avenger, a la instalación, sacaremos la instalación y volveremos a hacerlo, ¿vale?, vale, te deja flecha derecha, te repara si tienes que reparar, blindaje, deberás de poner blindaje 20% y luego blindaje 100%, o el que tenga, en que sales de las instalaciones andando, he estado en tus instalaciones, loco, donde las mías, bueno, ahora cuando salga, me hago el Teleport, vale, te sales de las instalaciones andando y verás tú a vender, te haces el casa X, vale, circulo, 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 mantenemos el táctil, flecha izquierda, destino, donde hemos marcado X, Teleport para allá, y así vemos lo que está haciendo el amigo, para grabar viene bien, ¿eh?, porque que Teleport ahí en un momentito y vemos lo que hace el colega, ¿eh?, aquí estamos, ¿dónde?, bueno, vente para acá, tengo la X reventada, compañero, no pasa nada, vamos para allá un poquito, vamos para allá, no está tan lejos, hombre, ¿no?, ¿sí?, ¿está abierto el mapa?, no, ¿sí?, si es que no pasa ningún coche ni nada por aquí, yo no puedo llamar el coche, llame un coche y nos teleportamos, lo que quiera, ¿eh?, está muy lejos, loco, y es que no ha abierto ni el mapa para verlo, bueno, aquí ya no pidas coche, esto ya aparece en la red red, tío, aquí, agua, la agua, lluvia, mira, aquí una flor de esta de la colección, de, a ver, ¿dónde está, loco?, ¡loco!, vale, 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 ya lo veo, bueno, como vais viendo, yo no sé qué color lo tenía él, pero sí que aparece ya el mío, ¿vale?, ya el suyo, ya lo tiene, muy sencillo, el patio no se ha hecho nada dar aquí, el compañero no se ha hecho de todo, pero bueno, si es que tengo la X reventa, loco, ¿qué vas, en primera persona o qué?, claro, ¿ves?, pues ya lo tiene, sería almacenarlo y ya está, ¿vale?, menudo pateo, compañero, bájate del avenger para quedar en el radar que no es el mío, que se me ha olvidado, o aunque se ve, ¿no?, se ve, se ve como que es, no, ¿veis?, no se ve que es mío, el mío, mirad, voy a abrir el mapa, está aquí, en el teleport, aquí es donde coinciden todas las instalaciones, ¿vale?, todas las instalaciones están bajo del mapa, ahí, debajo de una montaña grandísima que hay ahí, lo saben esconder bien, bueno, pues nada, esto es, fijaros bien en el vídeo anterior, para cuando vayáis a pasar cualquier vehículo, no el avenger, sino cualquier vehículo, de cualquier manera, lo del criminal, que lo han quitado, que el amigo te tiene que invitar a pulso, tal, tal, ¿vale?, mirad eso, que le tienes caña, y nada, gracias, gracias a Batesport, por la colaboración, y, gracias suscriptores, colaboradores, amigos, por apoyarme, seguirme, y nada, seguidamente, o dentro de un ratito, subiremos el de, el de pasar cualquier vehículo, bueno, cualquier vehículo no, porque tienen que tener dos puertas, ya lo explicaré, que me lío otra vez, nada, hasta luego, y mucho con el pueblo, comprobarme, así que, bueno, tal, con la respuesta. ¡Gracias!